¿Vosotros lo sabes? Sal de la tierra. Unos versículos de la Biblia son suficientes para que don José se llene de fe y optimismo para encarar un nuevo día de trabajo. Y es que desde hace cuatro años, las jornadas de este abuelito se han tornado más complicadas, pues una mala jugada del destino le hizo perder su ojo derecho. Me cayó una basura en el ojo, me dieron una cota que no era para mis ojos y me lo quemó. Y ahí, a los ocho días de estar entrenado, me lo sacaron. Pese a que los médicos le recomendaron quedarse en casa, las necesidades lo obligaron a seguir trabajando, pues sabe que está prácticamente solo en este mundo. Aunque admite que en ocasiones sufre mareos, la falta de su ojo derecho no le impide recorrer las distintas calles de San Salvador, ofreciendo artículos para vehículos como cricos, stickers y forros para volantes. Llego de El Salvador del Mundo, traigo flor blanca, el pinete, la tiendona. Si yo no trabajo, no como. Cada bolso que carga don José pesa alrededor de 35 libras. Y esta carga ya le ha provocado algunas enfermedades. Por el peso que ando, me ha salido una hernia. Los clientes no ocultan su admiración hacia don José, pues a sus 70 años no le hace mala cara al trabajo. Es gratificante saber que a pesar de sus limitantes, siempre se rebusca para su comidita. Está echando ganas a la vida y hay jóvenes que no quieren trabajar y este es un ejemplo de lo que se puede hacer en la vida, ¿verdad? Ni los días más oscuros han podido borrar la sonrisa de don José. Él asegura que aún tiene muchas fuerzas para seguir y que continuará trabajando hasta donde Dios se lo conceda. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Elmer Aragón, Código 21.